¡Oh, Dios! ¡Madre mía, qué corzo! ¡Enhorabuena! Soy José María García, periodista y cazador madrileño. Después de más de dos décadas trabajando en prensa especializada cinegética y de haber practicado la actividad venatoria dentro y fuera de España, he tenido ocasión de conocer a muchos cazadores. En esta serie de Cazavisión me voy a centrar solo en algunos, aquellos que considero diferentes y especiales por lo mucho que aportan a la dignificación de la caza. Con ellos compartiré jornadas de caza por toda nuestra geografía, a fin de conocerlos mejor como personas y cazadores, tomar nota de sus valiosas opiniones y conocimientos y clasificarlos en función de sus preferencias y cualidades cinegéticas. Bueno, amigos de Cazavisión, es el momento de empezar ya la ascensión a pie en esta serie en la que estamos con Pepe Madrazo, una persona que no necesita presentaciones, es un cazador diferente, un cazador de los que tiene mucho que decir y ha dicho ya mucho. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es intentar hacer un rebeco cantábrico, una de las joyas de la alta montaña española. Para eso nos hemos venido a este entorno idílico que es el Coto de Cabrales. Estamos con su guardería, con Pepe, con Raimón, con David y nada, vamos a empezar ya la verdadera ascensión. Pepe, ¿qué te parece? ¿Nos está haciendo buen día? Pues claro, mochila y botas y ala, y a subir. Yo creo que va a llover, pero nada, bien. Sí va a llover, sí, sí va a llover. Están cayendo chuzos de punta. Así que nos esperan unas horas de subida, en las que ya seguramente podamos ir viendo a Rebecos. Y nada, desde luego el tiempo nos está acompañando, quizá algo de calor, pero esperamos, esperemos que todo vaya bien y esta noche ya estemos en el refugio. Todavía no estamos ni a mil metros de altitud. Un truco me aprendió un amigo, cazador de corso, es que el trofeo, ves que es buen trofeo cuando lo ves negro en la base. Si tú ves que es oscuro y no consigues definir lo que es, sabes que tiene mucha masa. Hay masa. Es la clave. Ya. Muy importante. No te dejas... Porque cuando tú le ves las varillas, bueno, las... Sí, las varas. Las varas, con claridad... La separación que hay en... Y le das vuelta, es que no es el animal que tú estás, igual es el que tú quieres, pero no es un animal muy grande. Mira que ha hecho humo. Está echando, ¿cómo se llama? Humo de la boca. Cuando ladra. ¿Has visto? Firmale, que eso es bonito. Mira. Mira cómo está recogido él, el pobre. Mírale, que no puede más. ¿Lo ves? La posición del cuerpo. Mira. Sí, vamos a un al báncorpón. ¿Y qué tira? ¿Y qué tira? Vamos al báncorpón. Vamos a coger. Bueno, Pablo, mañana soriana, mentosa, mentosa, de verdad. Siembra ya incipiente y con las huellas de los corzos aquí a nuestros pies. Esta tierra es muy especial para ti, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo no soy soriano de nacimiento. No sé, no sé. O sea, mis raíces cazadoras y donde yo me crié, me nací hasta recién fuso, mancheas. Lo que pasa es que en determinado momento descubrí la soledad de Soria, el atractivo del rececho del corzo hace 30, 40 años. Y bueno, pues la verdad es que me trasplanté y estoy muy feliz de ello. Porque llevas aquí eso ya muchísimos años, ¿no? Bueno, cazando aquí en Soria más de 30 y teniendo una casa y cotos aquí, digamos, de forma consolidada 20 y tantos. Estamos en Montsagro, como hemos dicho, es un sitio en el cual a mí me gusta cazar muchísimo porque el sitio es espectacular, como podemos apreciar. Y vamos a pasar un par de días detrás de un macho montés en concreto que tienen localizados los celadores y a disfrutar de la montaña de la Peña de Francia, digámoslo así. Entonces, bueno, pues esa es la idea. A ver qué tal. Vamos a buscar un macho en concreto. Y porque es un macho, un permiso tipo B, ¿no? Sí, contamos en esta ocasión con un macho tipo B. No es un gran macho, pero es un macho que quieren quitar porque tiene alguna deficiencia. En este caso es un animal que han localizado, que está cojo. Lo cual, cuando vamos a poner un animal en concreto, no quiere decir que vayamos a tener mucho éxito porque esto juegas al 50%. Es difícil, cuando vas a un animal en concreto suele ser muy complicado. Entonces, yo creo que vamos a pasar un par de días muy buenos, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar del tiempo que va a hacer, a lo mejor, demasiado calor, que puede que no sea en nuestra contra, pero vamos a pasar un par de días muy bonitos. Espero que disfrutéis. Seguro que sí. Y, bueno, a ver qué tal se nos dan las pederizas, que aquí las pederizas va a ser lo peor. Aviso. Es, seguro, al 100%. Pues yo me he jugado el cuello, creo que llamo. A ver qué pasa.